Las universidades y los institutos tienen su estrategia para captar alumnos y básicamente en función de lo que es rentable para ellos, pero no necesariamente rentable para el país o rentable para la demanda laboral. Hoy día tenemos jóvenes que están estudiando carreras que no van a conseguir trabajo o si consiguen no van a poder recuperar la inversión que están haciendo en la universidad. Usted con un clic va a saber qué piensa estudiar, cuánto está pagando el mercado laboral formal, cuánto están pagando el promedio en planilla. No solamente eso, sino qué universidad está pagando, está egresando a los estudiantes mejores pagados. Y eso también va a hacer que las universidades ahora compitan por calidad, porque hoy día compiten por carrera.